Qué placer esta entrevista, ¿no? Marcelo, Vicky, no lo... Más que entrevista, va a ser una charla. Una charla. Una charla para conocerlas. Queremos conocer a Federico, y voy a hacer un esfuerzo para decirlo bien, Bogdan Nowicks, antropólogo y primatólogo, que en realidad es andafesino. ¿Para qué es? ¿A qué se dedica? Antropólogo y primatólogo, viene de primates, monos. Ah, de los monos. Ah, bien, dale, pensé que era especialista en primos. No, justamente. Chicos, de producción. A veces en la Vicky, bueno, pero siempre viene bien, es una buena entrevista, no solamente para conocerlo a Federico, sino para desaznarnos de muchísimas cosas. Bueno, hay algo que quiero contar. En la preproducción, Vicky, no Vicky Bordas, sino Félix Carpone, se pone en contacto con Federico, y Federico manda un par de audios acerca de lo que hace. Muy iluminadores. Muy. Y dice, bueno, ustedes van a organizar algunas preguntas, le digo, pero no, las preguntas están casi que de más queremos escuchar la historia de este personaje. Sos un personaje, Federico. A ver, contame. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Casi que queremos que repitas los audios. Ya no te acordás lo que dijiste. Bueno, es que, bueno, son muchas cosas, hace por lo menos 20 años que no vivo aquí. Naciste aquí, claro. Federico, Santa Fe. Nací aquí en Santa Fe, capital, estudié aquí hasta la secundaria, luego fui a hacer la licenciatura de antropología en Rosario, porque quería entender mucho más sobre nuestra especie, sobre nuestra sociedad, de dónde venimos, etc. Y, por azar de la vida, fui a España, quedé allá desde 2002. Y, bueno, ha llegado un momento, los primeros años son duros allá, pero luego un día vi un centro de rescate de chimpancés que eran víctimas de la casa furtiva, de los circos, del maltrato. Y mirando a un chimpancé a la cara por primera vez y viendo esos ojos tan parecidos a los nuestros, me entró una vergüenza como especie. Ya había sentido vergüenza a nivel individual, como hombre, como argentino, pero como especie era la primera vez. Y me dieron ganas de hacer algo por ellos, porque sentía realmente que no tenían voz. Y poco después conocí a la doctora Jane Goodall, una etóloga británica que estudió a los chimpancés en Estado Salvaje, en Tanzania, desde el año 1960. Una eminencia esa mujer, una grande, realmente. Vamos a recuperar para el común quién es Jane, que muchos la conocemos sin saber que la conocemos, ¿no? Claro. Es el personaje real de Gorillaz en la noche. Bueno, esa es otra. Esa es Diane Fossey, que estudió más adelante a los gorilas. Ella se dedicó a los chimpancés. A los chimpancés. Seguramente la gente la conoce de documentales de National Geographic o de libros. Y es una persona increíble. Fue una de las científicas más destacadas del siglo XX, que obligó a redefinir a la especie humana cuando descubrió que los chimpancés también utilizan y fabrican herramientas. Hasta ese momento se pensaba que solo nuestra especie, en nuestro gran orgullo, con esa falta de modestia, nos pensábamos tan únicos. Y ella descubrió que los chimpancés, en realidad, no eran muy diferentes. Empezó a hacer más borrosa esa frontera que hay con estos primos evolutivos tan cercanos, con los que compartimos 98,6% de ADN. ¿98,6? Sí. Y fue una persona que revolucionó la primatología y abrió un camino para muchos hombres, pero también para muchas mujeres, siendo una líder en ciencia, pero también en el activismo ambiental. Este siglo es una de las mayores activistas ambientales del mundo en el siglo XXI. Claro, porque pensar en una especie y en pensar en cómo... Digo, pensar en una especie la nuestra, los humanos, ¿no? Como depredadores de esta gran casa, implica también pensar en cuánto hemos descuidado. O sea que uno, como decís, sentí vergüenza en ese momento de mi humanidad, o mi supuesta humanidad. Exacto. Y no lo era así. Entender que hay un diálogo que no tenemos con el espacio, ni con las especies, es de lo más importante. Entonces, cuando uno empieza a pensar cómo se construye ese diálogo, tiene que desnaturalizar todo y volver a construir todo. Exactamente. Es un trabajo de construcción. Por ejemplo, en antropología aprendes a comparar distintas sociedades, pero en primatología tomas un paso más atrás y ves a los humanos como animales, como somos, como primates. Bueno, podría hacerte una lista de rasgos que tenemos como primates. No lo vamos a discutir esta noche, pero cuando los tienes frente a frente, o cuando trabajas con ellos, como me pasó en Congo, cuidando crías de chimpancés huérfanas que vienen del tráfico ilegal, te das cuenta que no son muy diferentes de nosotros. De hecho, las cuidadoras de chimpancés que tenemos en Congo, dicen, bueno, son como mis hijos, pero no hablan simplemente, pero tienen un lenguaje diferente, físico. También tienen vocalizaciones, que no las voy a hacer esta noche aquí, pero... Ah, pero las conoces. Pero son posibles reproducirlas y comunicarse, ¿no? Sí, sí, claro. Hay distintas... Por ejemplo, si yo tuviera comida y ella me la quisiera sacar, yo haría... Y si ella tuviera, yo le pediría... Y si quisiera saludar, ¿queréis saber un saludo a chimpancé? A ver, por favor. Sí. Si estás en la vegetación y no ves al otro, pero quiere decir, hey, aquí estoy yo, harías un panhut, que es más o menos así. Luego lo tenéis que responder, ¿eh? Ay, ay, ay. Vale, es un crescendo y así... Y ahí viene la respuesta. Vale, ahí está diciendo, aquí está Tana, soy yo, vale. Cada uno tiene como una firma individual, como tú reconoces la risa de un amigo, de un familiar y demás. Y son formas de comunicarse, además de las maneras gestuales o posturales que tienen los chimpancés. Y a eso es una de las cosas a las que nos dedicamos los primatólogos. Entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? El tema de la conservación de los chimpancés implica involucrar a la comunidad local. Es decir, no es los chimpancés versus los seres humanos que viven. Entonces trabajamos de manera holística y hacemos proyectos de desarrollo sostenible o durable con las comunidades. Por ejemplo, trabajamos con cooperativas de mujeres para ciertos cultivos que no implican deforestación para proteger el bosque, para que tengan también su hábitat los chimpancés, pero también la gente pueda sacar plantas medicinales, haya retención de humedad. En Senegal hay muchísima sequía y el cambio climático nos está ayudando para eso. Entonces trabajamos en proyectos que tienen que ver con el cambio climático, con la conservación y con el desarrollo sostenible para dar una oportunidad no solo a los chimpancés, sino a las comunidades locales. Para que aprendan a cuidarlos y protegerlos. Y convivir, ¿no? Yo recuerdo, en algún momento hablamos, cuando estuvimos el año pasado hablando con la gente del Club Azopardo, que decía, ¿no? Y esto lo traigo medio al universo de esta aldea de Santa Fe, en diálogo con lo que estás proponiendo, ¿no? Porque hay muchos santafesinos y santafesinas que no sabemos que estamos en el delta, por ejemplo. Y desconocemos nuestro propio hábitat. Y esto implica que nos desnaturalizamos y nos urbanizamos tanto, creyendo que éramos sujetos de cemento, sujetas y sujetos de cemento, cuando en realidad podríamos estar dialogando con la naturaleza de manera distinta. Y eso es una destrucción que se ha hecho en cuánto tiempo, Federico. Digo, el ser humano hace 300, 400 años que está dedicando a hacer esto que está haciendo. Sí, depende de lo que... En los términos depredadores, digo. En el término de depredador de la gran casa, de la tierra. ¿Puedes tomar? Mira, en Homo sapiens tenemos unos 300.000 años, como empiece. Bien, dale. Pero a partir de, digamos, revoluciones neolíticas y luego la revolución industrial, pasa esto que dices, ¿no? De apropiarse a una escala tan grande de depredación, de explotación de ecosistemas, de otras especies, que hoy en día, para ilustrar con una cifra, si sumamos todos los grandes simios, que son gorilas, orangutanes, bonobos, chimpancés y humanos, si nos consideramos como grandes simios, los humanos somos el 99,9999% de los grandes simios. Es decir, hemos crecido, somos más de 7.900 millones a esta hora, en detrimento del hábitat de otras especies. Y lo vamos haciendo casi sin darnos cuenta, y no solo de otras especies de primates, sino de muchas más. Algún día nos daremos contra la prega, o ya nos estamos dando, y veremos que, bueno, que no estamos gestionando sosteniblemente este planeta, que no es solo nuestro. Ni para nosotros, ni para nuestros amigos, ¿no? Los animales. Pensaba, desarrollaste tu actividad en Barcelona, hablaste de Senegal, hablaste del Congo, ¿cómo es tu vida? Bueno, yo empecé en 2007 en el Instituto Jane Goodall España, que comenzaba recién, y cuando vi a Jane en una conferencia que estaba dando en Barcelona, y vi a una persona, en ese momento ya tenía 70 y pico de años, ahora tiene 88 y sigue muy activa, y vi, cuando hablaba, la potencia de su mensaje, respaldado por su vida, no era un gurú de marketing, que había aprendido un discurso en otro lado, es una persona que ha vivido su vida, que ha sacrificado muchas cosas, que ha vivido en la selva, que ha ayudado a la gente, que inspira a millones de personas, a veces he viajado con ellas por España, Portugal, o incluso Argentina, y viene gente a agradecerle, que dice, yo hace 40 años estudié biología veterinaria por usted, y tengo aquí, y trae su libro, ya envejecido, para que lo firme, es una persona que ha cambiado la vida de muchísima gente, ahí hay imágenes de Senegal, parte de mi responsabilidad es supervisar todos estos proyectos agroforestales, donde implicamos a hombres y mujeres, donde hacemos reforestaciones para los chimpancés, estos son chimpancés huérfanos, en Congo, por ejemplo, que estáis viendo ahí, eso es en Madrid, por ejemplo, en algunas conferencias que damos con Jane, yo he hecho de intérprete para ella, y a veces rescatamos chimpancés bebés, que vienen así, que han visto morir a su madre, a manos de cazadores furtivos, y esos bebés son traficados a Asia, a Medio Oriente, bueno, a China. Como mascotas. Como mascotas para nuevas clases pudientes, para zoos de pocos escrúpulos, eso ya no se hace para llevar a Europa o a Estados Unidos, pero sigue habiendo un tráfico ilegal, que es un negocio muy grande para algunos. Sí, volviendo a Jane, me parece que lo que está claramente en toda su trayectoria es una coherencia y compromiso con el trabajo, pero una coherencia y el compromiso con su vida también, que es lo que la vale y la hace diferente. Exacto. Si yo os pregunto, ¿a qué ser humano admiráis? Pensad. Ya no nos quedan muchos, y cuando hablamos de nuestra especie, hablamos en términos negativos siempre. Bueno, esta es una persona que cuando tú la conoces en público o en privado, la admiras. Tan simple, tan íntegra, tan coherente, que saca lo mejor de cada uno de nosotros. Todos tenemos una parte buena, una parte mala, pero ¿cuál queremos potenciar? Y mi trabajo es simplemente eso, tratar de potenciar mis habilidades, mi tiempo, de hacer algo que vaya más allá de uno mismo, por un bien mayor, y por seres que ni siquiera se dan cuenta porque están en la selva o que jamás podrán agradecernos, pero hacer algo por otros. Y parece algo tan lejano, pero es algo tan posible. Yo cuando vivía en Argentina conjugaba demasiado el verbo sobrevivir y ya dejas de pensar o soñar en todas las otras cosas que puedes hacer. A través de un trabajo como este, como director de esta organización de conservación, podemos pensar en otras cosas, en dar oportunidades a muchas más personas para que más allá de conjugar el verbo sobrevivir, puedan vivir, puedan tener oportunidades que nosotros hemos tenido, que hemos podido ir a la escuela, tener agua potable, electricidad. Entonces trabajamos holísticamente para crear un mundo un poquito mejor. No somos mesiánicos, no vamos a cambiar todo, pero sí que seguro que hay pequeñas cosas que podemos cambiar o podemos cambiar el mundo para alguien. ¿Y cómo se financia todo esto? Somos una asociación sin fines de lucro que arrancó muy pequeña, con voluntarios, todos voluntariamente, y luego fuimos recibiendo donaciones de particulares, tenemos apoyo de otras oficinas del Instituto Jean Goodall, de Canadá, de Francia, de otros países, porque somos el único país europeo que tiene proyecto propio en África. Y luego a veces hay algunas subvenciones, por ejemplo este proyecto que implica más de mil mujeres que hacen cultivos sostenibles de un cereal local que se llama foño, eso viene subvencionado por el gobierno de Canadá que tiene un plan de mitigación del cambio climático en África y que debe destinar recursos ahí. Así que son distintas fuentes, no viene del gobierno español, no viene de grandes empresas, son mucha gente que intenta aportar un granito de arena. Sí, un proyecto, digo, que como ya quedó claro en todo el discurso, pero vale la pena remarcarlo, no es solamente salvar al chimpancé, sino también salvar a todo su contexto. Estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando del cuidado de la tierra, no es solamente el chimpancé como objeto de cuidado, sino la naturaleza. Yo me voy a tomar el atrevimiento de decir que el chimpancé lo salvó Federico. Bueno. Que me salvó, pues... Digo, encontraste ahí... Hablaste recién de que estabas muy acostumbrado a conjugar la palabra sobrevivir, ¿no? Y a quejarte de la Argentina. Que me lo plantean y creo que tiene algo de razón eso. En el sentido de encontrar su sentido en el mundo. Eso. ¿Qué sentido le queremos dar a nuestra vida? Y a eso hablaba con el verbo sobrevivir o simplemente... ¿Para qué estamos aquí? Y saben que a mí me interesa mucho de dónde venimos, dónde vamos y demás, y cuando ya no... Se acaba la metafísica. ¿Qué legado queremos dejar antes de morir? ¿Qué queremos hacer? Y es una pregunta que yo me hice a mí mismo y en su momento dejé mi trabajo y me puse de voluntario en esto sin ninguna red económica. Y luego tuve suerte mezclando con las habilidades que había aprendido y con las habilidades de supervivencia que uno aprende en Argentina integrando... Que sabía inglés, que sabía teatro, que sabía antropología, que sabía subsistir con poco. Pues eso me dio una ventaja comparativa con otra gente que estaba menos dispuesta a renunciar a cosas. ¿Y te animaste a soñar por los chinfancés? A esto quería llegar, ¿no? Y encontró Jane. Yo creo que Jane. Jane y los chinfancés. Jane es una figura que inspira mucho. Mucho. Y casi sin quererlo. Claro. O sea, no te da una lección de algo. Mirás alguna conferencia de ella por internet y vais a ver lo que os hablo. Y yo soy una persona o era bastante nihilista. Es decir, no creer en ídolos, no había ningún político, ningún futbolista, ningún nada que me motivara a hacer nada. Simplemente es encontrar otros seres humanos que pueden hacer cosas como decía, no solo por los chinfancés. Los chinfancés casi que son una excusa para hacer todo lo otro. Pero también hay institutos Jane Goodall en Argentina donde no hay chinfancés pero hacen montones de cosas de educación ambiental, de capacitación. Hay una web del Instituto Jane Goodall Argentina que es jengoodall.org.ar donde la gente puede descubrir más cosas que pueden hacer en sus entornos, en sus ciudades, desde reciclaje, desde actividades de reforestación, etc. Seguro que cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena a un mundo un poquito mejor. Seguro. No hay ninguna duda de eso. El tema es de pronto encontrar esa motivación, esa que a vos te hizo un clic. Bueno, yo tuve la suerte de encontrar a Jane y bueno, ser amigos hoy en día creo que me ha cambiado la vida y la relación que tenemos y nos escribimos y hablamos y compartimos muchas cosas o le pido consejo o intercambiamos muchas cosas y es muy bonito. Creo que tengo muchísima suerte en eso. Y también hay otra parte que uno sacrifica para buscar eso, ¿no? y mis semanas a lo mejor son 60, 70 horas de trabajo pero yo no las cuento porque es una misión de vida, no es un trabajo ya. Está bien, es casi un apostolado. www.janegoodall.org.ar Yo estoy re atrevida el día de hoy, perdón Marce, pero si uno traduce así pero en un inglés muy básico good all ¿qué me quería? ¿qué diría ese apellido? Good all Sepáralo ¿todo bien? ¿todo perfecto? Todo hermoso ¿qué lindo? De hecho hay una línea de productos ecológicos de café orgánico de plantaciones en Tanzania en Ávita que rodea a las reservas donde están los chimpancés y se ha empoderado las cooperativas locales para hacer un café de comercio justo que se vende en algunos países de Europa y de Estados Unidos y se llama Good for All ahí está jugando un poco con el apellido Jane que es bueno para todos la conservación no es poner una reja en la selva y que la gente se muera de hambre o lo que sea es buscar una solución que sirva para todos y el café por ejemplo es un cultivo que los chimpancés no atacan que sirve de zona de amortiguamiento zona buffer y que beneficia a la comunidad y potenciándolo a través del Instituto Jane Goodall ganan 10 veces más por ese café de lo que ganaban antes entonces todo el mundo gana hay todavía posibilidades de hacer win-win en soluciones ambientales que interesante Federico gracias muchísimas gracias primero agradecer quiero agradecer a Anita Valker que fue quien me comentó que estabas en Santa Fe me dijo tenés que escucharlo y por ese fue el contacto que queríamos que estés y que compartiéramos este rato aquí en el programa hacía tres años que no venías sí bien Federico es antropólogo es primatólogo está en España es parte de la fundación Jane Goodall en España la sede en España es santafesino estudió un rosario y nosotros bueno nos animamos así esos atrevimientos que nos permitimos a traerlo a la mesa y a disfrutar de toda esa experiencia un poquito así chiquitito gracias muchas gracias por abrir esta ventana de diálogo para mí es ese motivo estar de vuelta aquí y compartir esto con ustedes yo cuando vengo a la ciudad ya no lo reconozco no encuentro a mi gente es como que la gente va cambiando y es normal pero bueno hoy me siento como en casa aquí así que gracias gracias a vos Federico